muy molestoso, muy ocurrido, y recuerdo que en algún momento estaba a ejercicio y tengo un grupo en el que incluye Ericka Vélez, la menciono porque es la que conocen ustedes, el resto es amigos que no hacen televisión frente a cámara. Entonces yo metí una foto desnudo y se la mandé ahí. ¡No! Yo sé esa foto. La viste, pero la borré al segundo, porque luego... ¡Que duele la nube! ¡Que duele la nube! ¡Que duele la nube! ¡Que duele la nube! ¡Que duele nuestro mismo gimnasio! Sí, oye, entonces yo la subí para molestar con ellos, pero después dije, ya, ya, ¿qué? Ericka, o sea que Ericka tiene una foto. Ericka, ya mismo, a la salida, te llamo. No, 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 no. Bueno, no hice la nube. En todo caso, en ese instante, no sé, perdí las proporciones, literalmente, y lo subí en las redes. Y automáticamente, Ingrid Balseca, ¿qué te sucede? Borrar. ¡La recuerdo! ¡La recuerdo la foto! ¡La recuerdo! ¡La recuerdo! No, porque yo tengo, yo tengo esa foto, la imprimí y la tengo de póster en mi cuarto. Mira, de todas maneras... Oye, o sea, es inspiración. ¿A eso te referías cuando hablabas de inspirar? Sí, vos inspiras día a día. Y de verdad que qué emoción haber estado con vos, compañeros, mi cumpleaños. ¡Terminé! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya salí de ti! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya salí de ti! Ok, Ale.